Aquí estamos, después de harto tiempo, y de ver cómo este juego no está bien optimizado y pegado a sus lagazos. Pero bueno, acá estamos. Esta bola lo encuentro un poco lenta. Estoy viendo el puntero. Está bien. Acá pueden haber ítems. Pueden haber ítems. Acá voy a mejorar la sensibilidad, así que... Cómo voy a esta mierda... Enfultar... Hacer la cámara... Agacharse, no, no, no... Sensibilidad. Claro. Ajá. Ahí está. Vamos. Ya, estamos acá, ¿cierto? Estamos acá. Me imagino que si piso eso me va a dar la corriente, así que... Por acá... Ah, voy a ser por ambos lados. A ver, voy a ver por acá que se ve más misterioso. Y hay que ver si hay como retorno o no. No, no, no. O sea, no, no. No, no. No, 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 no. Bueno, tendré que ir para el otro lado o no va, copadre. ¡Ey! ¿Ya? Ahí la abrimos Aquí entran los bichos Ah, está, está guay Oh, Gordon Si yo sabía que era tú Yo te dejaba entrar Todos están hacia la superficie Pero yo creo que son locos Si nos quedamos Alguien está obligado a venir a rescatarnos Pero no veo nada Ah, está guay Soy cobarde Ay, ahí cortamos la corriente Y por ende Ya se puede ir para allá Ja, la asustaste Miren la guerra Ya, ¿no vais a bañar? Estoy quedando aquí No quiero la oportunidad de perder la evacuación Bueno, aquí está ahí Esto es... Ah, la verdad que acá hay como... No se apunta Ay, tenía que ver si había un lugar como para apuntar Vale, muy bien ¿Vale, bien? Uh ¿Esto da la corrente o no? No 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 me voy a pasar para allá, uh, un conchito malo, voy a abrir de acá, se rompe, ya, me acabo en un extraño motivo, a veces bajan los cuadros, como extraña ese efecto, o mi vista, no sé que bueno, pero supuestamente anda todo normal, según los parámetros, no cacho, el procesador ni se gasta a tope, la GPU ni se gasta a tope, chucha, y sana el leucimia, ahhh, te pula, pero weón, no, que sea poco padre, no puedo pasar para allá, mira hay un perrito, mmm, mmm, La mensaje está transmitida a la solicitud de autoridades locales. A las 9.47 de la mañana, un desastre de un tipo de desastre no se ha ocurrido en la Universidad de la Mesa de la Mesa, causando significantes daño y fallo a diferentes sistemas de poder y comunicación en las áreas. Una orden de evacuación se ha hecho para todos los residentes a través de una distancia de 75 mil. Bueno, acá lo único que dice es que van a dejar la caga a los culias. ¡Uh, puta! ¡Me parece que es de mierda! ¡Ven para acá! ¡Guacho, culias! ¡Horra! ¡Uy, no me peguen por huele! Voy a pegarle nomás, con disparo nomás. Tonta, entiendo. Me encanta. ¡Puta, pero me están quitando vida! Tanta puerta, hueón, y todo cerrado. Ya creo que... Por el otro lado he llegado por acá. Ya, calma, calma. Déjame ver si hay una hueá acá. No, padre. ¿Qué quiere? Uno de estos pequeños buggers que se agarró a la cabeza de mi compañero. Tenemos que salir de esa cosa antes de... ¡Ey! Buenas noticias. La ayuda ha llegado. Pero, hueón. Creo que tiene que morir. Te salvé, ¿eh? Gracias. Te doy uno. Aquí, déjame abrirlo. Tengo... Tengo algunas de las zapas en la parte. Si quieres, ve a ver si... Ve a ver lo que puedes llevar. Y te voy a quedar acá. No, hueá de mal. Bueno. Ve a ver qué tipo de suministro hay acá. Ya, está loco acá. Es con unas papitas. Esta cuestión que no hace... Que no hace nada. Por lo que veo. Ya. Eso. Acá. Y va acá. No se rompe. Tenemos escopetitas. Me llevo la escopeta, compadre. Y acá se podrá llevar para allá, ¿no? No, creo que no. Ah, llegó un cangrejo. Ah, no. Salta, salta. Ayúdame, ayúdame. Eh. Bueno, dicen que hay F. Ah, pero el F para la vida. Yo lo que necesito es el horro. Que no me acuerdo cómo se llama. Acá voy a tener que hacer un poco de parkour. Acá. Uuuh. Ah, el buen dispara como de arriba o... Bueno, mi golpe es ratico. Bueno. Ya. Uy, acá, a ver. Ya estamos acá. Lo cual es muy probable que haya un mecanismo de algo, ¿no? Como que ni me acuerdo cómo iba este juego. Ahí está, conchito. Uuuh, conchito. De verdad que acá viene el cangrejo. Voy a comprar, ayúdame. Uuuh, conchito. Madre. Recarga, recarga. Con dos cañones, canchito. Cangrejo, culiao, man. Está vivo, está vivo. Ya. Voy a tener que devolvernos. Claro, ahí, ha murió. Decía, ¿por qué está todo en orden? No está todo en orden, compadre. Ajá. Veamos acá. Acá tiraron esta puerta. No está todo en orden, compadre. Uno gráfico, nada. Nada de nada. Ya, hay todo por nada. Ya, vámonos a hacer algo nuevo. No está todo en orden, compadre. 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 Uuuuh. Ah. putín. Dime, me cago, si no hay nada, man. ...percent. Power... ... bright tenled seek. No, con chero madre, no hay nada Así Así No, pesa, guapo, guapo Porque no le pega nada más de la voz Me estoy por linterna y no veo nada para allá, guapo Ya, no hay nada Ah, pero acá No hay nada, guapo Nada de nada Por allá Puta, me hiciste devolverme por las puras, po Y por allá, ya fui Ya, tengo que cachar bien ¿Por dónde irnos? Por acá A lo mejor acá, a ver Ah, allá Oh, acá se me caigo, guapo Me muero Y la idea es ir para allá Uy, cómo voy para allá Pero bueno, cómo fallo tanto Eso pasa por, mancha, no jugar Las sombras, eh Acá sí, güey No se rompe Ah, acá está el perrito 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 Puta, quizás no voy a hacer nada Pero está ahí poco padre Sangre Uh Ah, si estos son fáciles, guapo No sé por qué dejo que me peguen Quizás porque hacen Poco Pocas vidas Y Estoy jugando normal Entonces es fácil, güey La verdad que jugar en normal Ya es como fácil No es por tirarme flores, pero Es más difícil, güey Ya, ¿de qué me sirve estar acá ahora? Acá dice salida Me caí de Acá Ya, puedo salir de acá Ah, buena Vamos a cubrir Ok, igual a veces se quiere Como huyar, güey No, conchito Puta, no, nada Voy a correr Voy a correr Sí, voy a correr Conchito Acá nomás Corre, corre, corre Ya Ya Aparecirá acá Tengo que venirme por acá Corre Como queda Poco me estoy acordando De esta parte, güey Buena Buena, compadre Ah, pues Bueno, vos soy guardia Yo soy Físico nuclear No hacen nada No hacen nada, güey Sí, por mal Tengo un HUD ahí Uh, conchura Ya, pero acá hay harta Así que quiero cachar Y lo putea Ya ven para acá Que no me dejáis pasar Vamos para acá Compadre Primero Camino cerrado Acá Tienen que Llegar por acá Ya Ya Hay unos mapas ahí Unos calendarios Escucho una radio No, se los llevaron Puta, lo hicieron Carne molida A ver Voy a llegar Un cancheto Vale, bueno Esa es tula Mira un ojito No puedo recoger el ojito Un ojito Uleado, avisan Que me faltan balas Van mágico Acá Acá no había nada Ya, no había nada No, esto, güey Ya no me ha ganado Oh, los cuncheros Van a hacer daño Muere No, le hagáis daño A ese güey Lo necesito vivo Ya, esta parte Sí me acuerdo un poco No, le hagáis daño Joder, mierda Este güey no es mortal Yo me recupero No creo que tenga script De recuperar Son como la tubula Los culiados Yo puro puteando Esto, güey, me pasa Escucho unos zombies Acá no No, te metáis Sí, pues mierda No, 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 no No, no, no Me voy a matar, mejor. No te mueres o está muerto. Ya, tú deberías hacer algo acá. Puta, no estoy ni una hueá, po. Acá, po, mierda. Ay, ay, ay. Ya vamos por la... Oh, creo que lo tengo. No tengo munición de escopeta. Plaga. Ya. Bien, bien. Puta, lo que más me preocupa es que matan a los NPC. Cangrejo. Escucha un cangrejo. Cangrejo. ¿Has visto algo así? ¿Has visto algo así? Ya nada. Acá nada. Por acá nos hemos explorado. Cangrejo. Parte de los mapas. No voy a... Los baños. Están bloqueados. Las dos oficinas es igual. Casi igual. Ya compadre. Bueno. Con alta costera. Ahora. Cúbrete. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Bueno. Bueno. Ahí como que tuve un poco más de acción de la buena. No puedo agarrar nada. No. No puedo agarrar nada. Nuestro en particular. Vale. ¿Te has visto, compadre? ¡Buenos! Ya, compadre. Ya, compadre. Nosotros nos vamos, no. Estamos como cada vez más subiendo. Creo. A ver, pues, cuidado. ¡Oh, conchismo! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡No! ¡Cúbrete! ¿Y acá cómo lo hacemos? Puta madre, weón. Se destruye, ¿no? Igual me hace daño, weón. Igual me hace daño, weón. Ese weón no lo veo todavía. Ya, se puede echar a perder. Es la pico, pero puta no hace pico, weón. Todo para protegerte, culias, weón. Let's get the hell out of here. Me estoy quedando sin bala aún. Me da risa ese saltito, pero... No me deja entrar. Acá. Nada. Igual esta habitación es como... ¿Por qué existe? No, déjame salir de tu camino. ¡Eso! Tenía la forma de un fuego, así que era obvio que iba a explotar. Vamos a ver. Vamos a ver. O... Por ahí ha explotido ahí weón ¡Aaah! ¡Flota! Eso Ya por acá debería poder abrirse algo más adelante Si es que Está bueno el efecto del autochacado weón Ya compadre vamos Acá viene entrada Pero primero vamos a Vamos a cachar que hay acá Buena Buena Pero antes déjame cachar acá Vamos compadre A ver que hay acá Vamos a tirar para allá Y acá que hay Cuidado Me imagino que eso se va a hacer Me imagino Vamos a pegar esta A ver Ya Va a echar el pull Dos caminos weón Buena weón Espacio, espacio No se me caigo Tengo que Recorrer Conche de madre me caí ¡No, no, no! ¡Oh! Me caí igual weón Ya pero Pero bueno Que me traigo más compadre Voy para el otro lado Como que nunca me caí Y después me caí Conche de madre Y Vamos Tu amigas Me fui por allá Me vengo por acá Estoy cachando acá Entra Acabamos Acabamos Otro cerrado Bueno ¿Quién con chitumare puede cerrar acá? E irse sin romper nada Es muy extraño No, pero acá estamos Ya pero Tengan cuidado Si aparece alguien Chico Tiene que ver Aquí viene más de esas cosas ¿Tiene que ver las cangrillas? ¡Los cangrillas! ¡Los cangrillas! ¡Uy! ¡Uy! Vamos. ¿Los dos tienen balas? Ya vale. Los dos. Ya, bien. Para el otro lado no había nada. No, compadre. Único camino libre. No van a poder acompañar acá. Puta. A ver, tengo que abrirles por allá. Me pueden pasar por acá. Ya quédense acá. Los vengo a buscar. Ahora estoy solo. No. 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 y no Pucha, comadre, nada que hacer. Vamos a hacer algo rápido. Si hago que me sigan, ¿me siguen hasta acá o no? A ver, te ponen así. Puedo dar el agua de mal agua. Explore por acá. Vamos, 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 vamos. Opa, llame. Eso, tío, te barra. Dejé a la buena sola, pues bueno. Ay, como lo odio. Pues, no. Sigue solamente el camino lineal nomás, pues bueno. Se quedan ahí. Ya. Bueno. No perdíamos nada probando. Ya, comadre. Usted no hace nada, así que. Vamos a explorar por acá para ver qué hay. Cáñeo. Eso. ¿Qué es? Nada. Solo un cabello. Solo una dirección, compadre. Voy, 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 voy para allá. La cosa es, ¿cómo llego para allá? Está por acá. Es como muy rebuscado llevarse para allá. Que quizás... Quizás sí se pueda, pero... No tan simple. Salvo que pueda saltar como por acá. Lo duro. Tendría que buggear el juego. Ya, vamos por acá. Vamos a pagar si hay algo. Tengo granadita. Pero mira hasta dónde llegan los culiados. Esa güeya güey. Esa güeya güey. No, güeya. Esa güeya güey. Uh, conchetumare. Gente gris, conchetumare. Venía a atacar con la guaya. Oh, no, güey. El pico. Puleados, belico güey. No, güey. ¡Puleados, platico! Ya, y me devolvió, po, weón Está más mala Ya, yo vine para acá, este culeo me mequeó más que la cresta, weón A lo mejor acá hay una... Ah, ya, una manilla ¿Se buggeó, hermano? Ya, necesito una manilla Ya acepto Ah, quizá esta cuestión no ahora las comporta O no va a permitir llegar a otro lado Para allá Ya, ahora lo entiendo Esta tiene que quedar ahí Y supuse, en verdad, que era algo así Ahora el agua es como lo... Regreso, po, weón Ya Ah, ya, sí Casi preciso Entonces ahora me meto por acá Y... Me gusta el pool Ahí, ahí, acá salgo Ahora adentro por acá Y esto me va a permitir A llegar para allá Me quedo un poco choco, weón De más adentro Oh, no te voy Oh, conchetumare, weón Oh, no Me va a caer No me va a permitir caminar para allá, weón No me deja, weón Me va a tener que... Conchetumare El agua mal Es un poco más Ahí paso por un lado Y no me deja agacharme, weón Ah, lo hice Bugueadamente lo hice No me deja agacharme, 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 no me deja ag Y ya Pernívoro Lo vi, lo vi Bien posicionado Están, hombre Dale, culiao Me estoy quedando Sin balas Pucho Puro Zombie Pura Juegan, juegan 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 Good heavens You gave me quite a scare Don't count on the cavalry Finding us down here, Doc We gotta head for the surface Ya Y acá están los locos, ¿no? Buena, güey Ya, vamos Estamos en el mismo equipo, güey A ver cuánto hay Cuatro NPC Acá hay una de estas Torredadas Buena, güey Concha de tu madre Culeado, como que Disparó para adelante Tengo más escopeta ahora Así que Ah, matele a usted Yo acá estoy Para la protección Concha de tu madre Quédate, quédate, quédate Al tiro, güey Concha de tu madre Concha de tu madre Buena, bueno Ahí vamos A arrepentir arte Buena, estamos arriba De acá no puedo llegar Ya, vigilan No me va a hacer nada Solo yo ¿Y tú? Puta la oscuridad ¿Y tú? ¿Y tú? Oh, los culeados Son como la tubula Ah, pero No hay nada por acá Bueno, será No, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada No, no puedo hacer nada ¿Cómo te ayudo? ¿No te puedo ayudar? No, no puedo, güey, van A ver A ver A ver, compadre ¿Cómo te ayudo? Bajándolo, ¿no? No 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 pude filmar tu muerte Nada que hacer Pues, amigazo Puta acá Como que el güey puede igual Chocar No, conchito, güey Me asusté Como que A veces los controles No son Como muy Filedignos El ese Filedignos Filedignos Ahí hay un ascensor Ok, por acá De acá Me imagino Que era donde Se saltó ¿Cierto? De acá La única opción es Ya, supuestamente Yo tengo que llegar Para arriba, ¿no? Enemigos a la vista Terminamos un capítulo Vamos a seguir Pero vamos a guardar ¿Cómo guardo? Un punto del patio Bueno, guardado Vamos a ver si está Vamos a hacer Guardado rápido Guardar partida De nuevo Bueno En caso de que no Vamos a partir de acá Así que Nos vemos Vamos a ver si está